¿Qué ha dejado parte de su gabinete el Ministerio de Interior aquí? Donde vamos a seguir trabajando en la municipalidad durante el día. La situación de los productores de Durazno, se lo plantee, es una cuestión urgente porque la situación es que la industria se repliega por un problema de rentabilidad y tenemos el temor de que va a quedar Durazno en planta. No queremos que nos pase lo mismo con la ciruela, le estamos planteando urgente una tarifa diferencial del gas, similar a la patagónica, por lo menos para que podamos levantar la ciruela, para que el productor no la pierda, porque si se repliega la industria, el productor no tiene quién entregarle. Son los dos temas de urgencia. Que lo de Portesuelo va a avanzar, esto me lo dijo, le plantee la posibilidad de que en el caso del problema con la Pampa, el proyecto ya incluyera el trasvase del río Atuel, me dijo que seguíamos en Buenos Aires hablando del tema. ¿Y cuál es el otro? Y bueno, nosotros planteamos el paso de las leñas, el paso de las leñas necesita una decisión política firme porque Chile ha mostrado todos los gestos, pero nos hace falta una decisión política. Son 25 millones de dólares para entre el 2018 y el 2019 terminar el proyecto ejecutivo. Esa es la única manera de que no nos frenemos, ya hay otros pasos que van más adelante que nosotros. Es un proyecto que se está elaborando, hoy nosotros tenemos el Pehuenche habilitado, que está funcionando bien, creció muchísimo el tránsito de 100 vehículos, más de 1000 vehículos por día. Y te complementa muy bien a Cristo Redentor. Así que se está trabajando en el proyecto hoy, en el proyecto ejecutivo. Se conformó la unidad binacional con Chile y la unidad binacional está trabajando en un proyecto más avanzado de lo que era, que era una idea por dónde, ahora ya en algo ejecutivo. ¡Bien! ¡Suscríbete!